Ministerio del Interior Ministerio del Interior Ministerio del Interior Ministerio del Interior los cuales nos van a ayudar con la seguridad al exterior del coliseo para evitar el robo a vehículos y accesorios. De igual forma el personal policial se ubicará tanto en las entradas principales como exteriores, de igual forma controlando el ingreso de objetos y de sustancias prohibidas para evitar inconvenientes al interior del coliseo y de igual forma al finalizar el programa que se va a realizar en este lugar.